de la Liga Antioqueña de Familia LAF, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este, un nuevo especial de Zona LAF, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, que llevamos a ustedes en vivo y en directo a través de las redes sociales de la Liga Antioqueña todos los jueves a las diez de la mañana. Hoy, como ya lo habíamos anunciado durante la semana, tendremos un nuevo invitado que va a estar con nosotros, acompañándonos con una charla muy importante para ustedes, los entrenadores, los directivos de los clubes, y también los padres de familia. El cordial saludo para toda la gente que se conecta a esta hora, los clubes afiliados, los clubes invitados, y toda la familia del fútbol antioqueño. También el saludo para el Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, cabeza del presidente Jaime Herrera, también saludar a nuestro director ejecutivo, Juan Manuel Gómez Botero, al igual que los otros integrantes del comité, don John Bernardo, Jorge Ríos, y también José Fernando Londoño. A ustedes les estamos dando la bienvenida a este nuevo especial. Estamos esperando que comiencen a conectarse para que le demos también la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Que esperamos, pues, disfruten mucho de la charla, porque va a ser un conversatorio bien importante con nuestro invitado, para que hablemos la charla, como les contamos, se llama Empodérate de tu colectivo, y allí ustedes van a tener la posibilidad, entonces, de conversar un poco con Juan José Gómez, que les va a estar contando, dando algunos tips, y ustedes van a tener la posibilidad de contar también cuál es la experiencia. Vamos a darle la bienvenida a la frontera de San Diego, fútbol club que ya está, también se conecta, Néstor Monsalve, también nos saluda desde el club Cosmo Bellos. A ustedes, bienvenidos a este, el programa de Zona Lab. Y como lo prometido es deuda, pues yo creo que no le demos más largas, démosle la bienvenida a don Juan José Gómez García, él es el director ejecutivo de Conecta, JPEOS, SAS, encargado de manejar estrategias que generan valor a las personas y organizaciones por medio de talleres, capacitaciones, asesorías, y eventos. Don Juan, don Juan José Gómez, bienvenido, hombre, a este espacio de Zona Lab de la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo vas? Hola, Daniel, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo también a las personas que se están conectando y que nos están viendo. Gracias a todo el equipo de la Liga Antioqueña por esta invitación. Realmente contentos para compartir un poco de nuestra experiencia, de nuestra reflexión en este tiempo de pandemia. Bueno, ¿Cómo está llevando Juan José la pandemia a la cuarentena? Pues siguiendo las recomendaciones. Hemos estado en casa incluso hoy, que es mi pico y cédula, pienso hacer algunas actividades después de compartir con ustedes un rato, siguiendo obviamente las indicaciones, el tapabocas, la distancia, con las personas, en fin, todo aquello que es necesario para cuidarnos. Hablar de colectivo está en cuidarnos también nosotros mismos, porque de cierta manera nos impacta a los demás también. Bueno, le damos el saludo a forjadores de Río Negro, que ya también se conecta, hace presencia, Walter Rodríguez y don Iván Moreno. Bueno, Juan, yo creo que pues es el momento de entregarte a ti la charla, pues esperemos que todos estén participando mucho, atentos, cualquier pregunta pues la vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, así que Juan José Gómez, bienvenido nuevamente a Zona Love, este espacio a partir de este momento tuyo. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Empecemos entonces. Como ya lo había mencionado, Daniel, nuestra charla del día de hoy se llama Empodérate de tu colectivo y la he llamado así, convencido que todos tenemos un colectivo el cual podemos impactar, el cual podemos tener cierto grado de empoderamiento. Y los colectivos son varios, son bastantes, quizás por si aún solo con el nombre nos estamos preguntando a ver a qué se refiere Juan José Gómez con hablar de colectivo. Pues mencionemos algunos que son bien importantes y son bien comunes. Un colectivo primario, principal, es la familia. La familia, en la familia como tal podemos empoderarnos y cumplir un rol en específico. Está el colectivo de los amigos, está el colectivo de el trabajo, del equipo laboral, grupo laboral, como una dependencia también de este equipo laboral. Están colectivos, que son grupos religiosos, deportivos, etcétera. En diferentes colectivos nosotros constantemente nos estamos desenvolviendo. Y empoderarnos de uno de los colectivos no es algo tan, digamos, tan lejano, tan extraordinario como quizás en algunos momentos se puede llegar a pensar, sino que empoderarse del colectivo es que tomemos una acción, tomemos una decisión, un proceso que sea activo, que genere un cambio positivo en los demás. Eso es lo que queremos decir cuando mencionamos en este título de esta charla, empodérate de tu colectivo. Reconozcamos que en los colectivos se cumplen diferentes roles. Todos los roles en los colectivos son importantes. A ver, para este caso, pongamos de ejemplo un equipo de fútbol, el jugador, el profesor, el asistente, el equipo administrativo que lleva a cabo todo el proceso para que se desarrolle organizadamente todo lo que contiene un equipo de fútbol, en ellos cada uno de esos roles juega un papel crucial y que es importante. Y es de esos papeles podemos empoderarnos y llevar cierta creatividad que va a ser bien interesante en el proceso, en la función, en todo lo que va a desarrollarse según ese rol que se hace. Para que seamos un poco más ilustrativos, para que sea esta charla algo que motive y que deje sentido, pues detengámonos a pensar en este momento, podemos en unos segundos pensar en aquellos colectivos que nosotros, en los que nosotros participamos. A ver, los invito en este momento, si quieren lo pueden ir compartiendo allí mismo, en esta red social, en este live, ¿en qué colectivos participas? ¿Y en qué colectivos crees que ya has ido realizando alguna labor de empoderamiento? ¿En qué colectivos estás pensando empoderarte? ¿En qué colectivos juegas un papel crucial? Hagámonos esta pregunta y vayamos teniendo esta forma de hacer de esta charla algo personal, algo que nos va a ayudar a construir. Pues, mientras ustedes van pensando, yo les puedo ir mencionando algunos de esos colectivos y cómo se pueden empoderar de ellos. Hablamos del colectivo de la familia, lo puse de ejemplo hace un momento. Y en la familia podemos realmente tener un empoderamiento bien diferente y bien importante, y más en este tiempo de pandemia. Pues, con la familia y en los demás colectivos, pienso yo que es fundamental que escuchemos y que comuniquemos bien. Eso hace parte de uno realizar el proceso de empoderamiento, porque al escuchar y al comunicar bien, podemos tomar acción, podemos tomar decisiones que generen un cambio positivo en este colectivo. Pues, en las familias, he visto en las redes sociales que muchos comparten actividades de recreación, muchos comparten la gastronomía, suben sus videos o si no lo suben, cuentan la experiencia que juntos en familia cocina y hacen diferentes actividades que va generando cierta tranquilidad, cierta esperanza y cierto crecimiento de unidad en ella. Así mismo está en los grupos laborales, personas que se empoderan allí y desde el teletrabajo toman aquellas iniciativas de enseñarle a los demás compañeros en cómo deben utilizar esa red social, cómo además de tener esas reuniones corporativas, también pueden tener reuniones de esparcimiento y van generando cierto cambio positivo en ese grupo laboral. Y muchos más ejemplos. Otro que, de hecho, fue muy cercano a mí, es el de ese colectivo de amigos, el colectivo de aquellos amigos quizás con los que se estudió, con los que compartieron infancia, juventud, adolescencia y que por medio de la virtualidad alguno toma el poder, toma la vocería y dice vámonos a reunirnos todos. Algunos estarán en un país, otros estarán en lugares de difícil acceso, pero no importa, la virtualidad nos ayuda a esto y vamos a reunirnos, vamos a escucharnos qué tal la estamos pasando en este tiempo de cuarentena. Colectivos, hay muchos. ¿Cómo estás en ese colectivo? Es la pregunta que en este momento nos estamos intentando responder. ¿Qué estamos haciendo? Si tienen para aportar algunas actividades creativas, bien puedan y la van compartiendo por este medio. Pero entonces, para ser un poco más concretos en este espacio que tenemos, vamos a hablar un poco de un colectivo que es bien importante y es el colectivo institucional. Soy más específico, vamos a hablar del colectivo de la Liga Antioqueña de Fútbol. La Liga Antioqueña de Fútbol se compone a grande rasgo, lo voy a mencionar, de su parte administrativa, claro está, los directivos y quienes hacen parte de toda la estructura, como los clubes asociados, los clubes invitados, como estaba diciendo Daniel hace un momento, hacen parte de los jugadores, hacen parte de los padres de familia. Hay una estructura grande en el colectivo de la Liga Antioqueña de Fútbol y en sigue en ella mencionemos lo que son las instituciones. Mencionemos entonces por qué es importante hablar de el colectivo Liga Antioqueña de Fútbol como institución. Y voy a poner un ejemplo, creo que es cercano y justo al tiempo de pandemia. Y lo vamos a ver con la siguiente diapositiva, que nos muestra unas imágenes que seguramente de una nos va acercando a lo que quiero decir. Pues el COVID-19, pandemia, la limpieza que debemos hacer de los lugares, de las manos y la información que se está compartiendo por medio de las redes sociales. La importancia de la institución es muy relevante. Por lo siguiente, y es el ejemplo que voy a mencionar. En las redes sociales, por medio de las redes sociales, se está compartiendo mucha información sobre diferentes temas. Y esto está bien, esto es algo libre, es un ejercicio que todos podemos hacer. Que la censura en las, en compartir elementos en las redes sociales es poca y que tenemos libertad para hacerlo o ejercerlo a cierta medida. Pero la información o por medio de esta información que se comparte, muchos estamos actualizándonos y muchos estamos teniendo una idea de lo que está pasando. Ahora, hay información que nos llega y que nos nutre y que, siendo de una fuente confiable, no tenemos problema en creerla y tener la certeza que es verídica. Pero hay cierta información que, por ciertas intenciones que se vuelvan virales, entre otras, más bien nos generan cierto conflicto. Voy al caso del COVID-19, alguna información ha llegado a personas muy cercana a mí y han ayudado a que ellos o a que estas personas tomen cierta postura ante el COVID-19. Pues resulta que en esta información llega, por ejemplo, que se debe poner eucalipto en la habitación y así el COVID-19 no va a llegar a tu casa. ¿Qué tanto sé yo de salud? No estoy enterado de aquellas medidas en la salud para prevenirlo en su totalidad. Pero esto de poner eucalipto quizás es un poco alejado de lo que realmente nos están pidiendo de precauciones y medidas. Esto como ejemplo, pero también hay medicamentos caseros o poner aparatos como calentadores en las casas para aumentar la temperatura y así el COVID-19 no va a poder acercarse a tu casa y a tu núcleo familiar y muchas más informaciones van saliendo y muchos la toman por cierta. Pero ¿qué pasa? De cierta medida nos desinforman, por llamarlo así, en algunos casos. ¿A qué voy con esto? La institución es importante porque si esta información que les acabo de decir, de mencionar, es transmitida por el Ministerio de Salud, muy seguramente las personas inmediatamente van a proceder a realizar esto. Porque no van a dudar, confían en aquella institución para estas prevenciones que están invitando a realizar. La institución entonces da una garantía, da confianza. Es una marca que va generando cierto lanzo con el colectivo y que puede arriesgarse a transmitir muchas más cosas sin tener ese conflicto de la información, de la felicidad. Pero entonces pensemos en el ámbito deportivo, si la Liga Antioquenia de Fútbol envía un comunicado a todos los clubes, a los invitados, a los asociados, al personal administrativo. Yo me imagino que ese comunicado va a ser o aplicado sin problema alguno o va a ser asumido sin mayor duda ante lo que se haya dicho. Y eso es bien importante a la hora de pensar en estrategias para esta pandemia. Así, quiero entonces decirles que la importancia de la institución es un punto ganador para llevar a cabo de manera conjunta este caso o esta crisis de lo que es la pandemia. Así que aquellas personas que confiamos en ciertas marcas, en ciertas instituciones, estamos esperando respuestas, estamos esperando iniciativas, estamos esperando estrategias. Sin duda, yo me tomo el atrevimiento, los clubes que hacen parte de la Liga Antioqueña de Fútbol, los padres de familia, los jóvenes, están a la expectativa de aquellas decisiones que toman, de aquellas medidas que propongan. ¿Cuándo va a empezar el torneo? ¿Cuándo vamos a retomar los entrenamientos? ¿Cómo podemos seguir en este momento desde casa, entrenando, manteniendo el nivel físico, el nivel deportivo? Todo este tipo de respuestas las está pidiendo aquel colectivo que confía en esa institucionalidad. Ahora, sin duda, la Liga Antioqueña de Fútbol ha hecho y ha tenido algunos pasos, pues yo, en lo poco que he estado interactuando, he visto que hay videos y que comparten comunicados y eso está muy bien. Seguramente muchas más cosas han hecho. Pero con esto que estoy mencionando, quiero decir que es importante y que cada vez se está esperando por ese colectivo, muchas más respuestas. Ojo, quiero dejar claro esto, y es que el colectivo, o cuando menciono, perdón, la institucionalidad y aquellos que hacen parte de la Liga Antioqueña de Fútbol, estoy mencionando esos clubes, y esos clubes también son marcas, son referentes ante sus entrenadores, y ante esos jóvenes y familias que hacen parte de ellos. Así que este mensaje, justo lo que estoy mencionando, es también para ellos, y que debemos ir tomando acciones. Pero entonces, como digo, que si se ha creado la confianza y que aprovechando la confianza podemos motivar y crear estrategias para superar esto, hablemos antes de esas estrategias un poco sobre lo que es el cómo afrontar o llevar a cabo, pasar, superar esta pandemia. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí, como vemos en esta imagen, creo que está la respuesta y es cómo ya lo hemos hecho. Pues yo he sido jugador de fútbol también, y les comento que a través del fútbol he podido hacer bastantes reflexiones sobre diversos, diversas situaciones de la vida, y el fútbol, la dinámica del fútbol, nos deja muchas enseñanzas, no solo a nivel deportivo. Entonces, por eso quise, para este momento, para mencionar cómo podemos salir de esta situación, pues tomar un ejemplo mismo del fútbol. En un taller que dirijo, que se llama Fútbol para la vida, pues estoy mencionando cosas incluso similares, y cómo el fútbol abarca las dimensiones de una persona, cómo el fútbol está totalmente permeando las dimensiones de alguien, de un jugador. Y aquí vemos entonces que al representar esta cancha y decir que, como ya lo hemos hecho, me refiero a que en la dinámica del fútbol, en un partido el propósito es ganar ese partido, el propósito es ganar el campeonato. Allí, para un partido juegan, o hay diferentes agentes que influyen en todo este desarrollo, como son los asistentes técnicos, el técnico, los padres de familia, sin duda, los aficionados, toda la parte administrativa, los mismos jugadores, todos están allí. Y ante cualquier momento de cambio, de adversidad, de que las cosas no funcionen como nosotros la tenemos en mente, como está pensado, como está planeado, inmediatamente se debe buscar una forma de dar solución a esto y poder volver a esa estrategia, ese propósito que tenemos. Un caso es que en un partido de fútbol podemos ir perdiendo, pero ese resultado es posible remontarlo. Y es una dinámica de resolver una situación difícil que se presenta en el partido. Una tarjeta roja, un jugador lesionado, un error que se haya cometido en la alineación, entre otras cosas. ¿Y cómo se busca solucionar esto? Tomando decisiones prontas, decisiones ágiles, decisiones que me ayuden a configurar y a volver al propósito que tengo. Y ahí cumple también una función muy importante en lo que es el técnico. ¿Por qué cambia la alineación? ¿Por qué mira aquellas estrategias que se pueden utilizar? Esto como ejemplo. En lo administrativo pueden también ocurrir algunas circunstancias como en un tema económico, en un tema de uniformes, en los cuales prontamente se debe buscar ayudas, se debe gestionar alguna dinámica para poder resarcir aquel error o aquella dificultad que se haya planteado. Pero estoy mencionando esto para ponerlo en paralelo con lo que estamos viviendo. Y es donde en la siguiente diapositiva vamos a identificar tres puntos. Esos tres puntos, implicitamente los he mencionado explicando esta dinámica del fútbol, como ya lo hemos hecho. Todos creo que hemos sido conscientes de que esto pasa en el deporte. Pero en la vida también se puede aplicar y la idea es hacer ese tipo de reflexiones para que ninguna dificultad pueda opacar, pueda bajar hasta el punto de frustrar lo que tenemos pensado, aquellas estrategias. Identifica el cambio. Lo primero que considero que debemos realizar allí. ¿Qué cambio hemos tenido? Profesores, entrenadores, jugadores, padres de familia. Pues hace un tiempo atrás, no hace mucho, estábamos en la oficina, estábamos rodeados de los compañeros, estábamos en la cancha entrenando, estábamos con los platos, con los balones, con los conos, con todo el material de trabajo, estábamos compartiendo físicamente directamente con los compañeros y ahora estamos en casa. Ahora el material de trabajo son medias envueltas que parezcan pelotas, los zapatos son aquellos conos o aquellos platos para ir realizando cierta conducción, etcétera. Ya la oficina no es el lugar externo a la casa, sino que la oficina se ha vuelto la casa. Identificar el cambio. El cambio que tenemos, para algunos puede ser favorable en algunas cuestiones, para otros puede ser algo muy desfavorable. Y nosotros al identificarlo, pues ahí primeramente podemos pensar en qué nuevas estrategias realizar. Pues cuando resulta un cambio, pues hay un problema en lo que es nuestra planeación, o más bien lo que ya teníamos adecuado para el día, para la semana, para el mes, pues resulta que va a tener una variación. Y al identificar el cambio, entonces, en este momento, lo que debemos hacer es modificar un poco aquella planeación que hemos tenido. Identificar el cambio es crucial. Contar, perdón, estar conscientes de lo que tenemos o lo que contamos para dar respuesta a esto. Recordar el propósito, también lo mencionábamos, que en el partido el propósito es ganar, ganar el partido, ganar el campeonato. El propósito aquí puede variar según el rol que se tenga. El jugador de fútbol quizás todavía tiene el chico, el joven. La idea, el propósito de ese jugador profesional, que haya pasado esto no quiere decir que se haya caído ese propósito, sino que hay que buscar nuevas estrategias para que este propósito siga caminando. El profesor que quiere que sus jugadores adquieran aquellas habilidades, aquellas capacidades, aquellas competencias, seguirá entonces tratando estratégicamente de buscar opciones para que este propósito siga en marcha, se siga construyendo. Aquel personal administrativo también estará en este momento replanteando su propósito y no hay que dejarlo, hay que simplemente volver a pensarlo. Y allí vemos que puede ser trabajar en conjunto por estos mismos jóvenes al darles aquella felicidad o plenitud del fútbol, como también puede ser aquella plenitud que da el trabajo, es una autorealización, o mejor dicho, nos vamos no autorealizando, sino realizando a medida que vamos ejerciendo una labor y que tenemos un sentido por el cual ejercemos alguna actividad. Replantea el propósito, hay que repensar ese propósito. En tercer lugar, son las tomas de decisiones que para un partido, para el partido de la vida en este caso, está en que también inmediatamente, pronto y sin miedo, se hagan las adecuaciones que se van a hacer. Se experimente, se tome iniciativas, aquellas ideas, aquellas chispas que tenemos en un momento, inmediatamente las apliquemos. ¿Qué pasa en la toma de decisiones? A veces el miedo, a veces los prejuicios, a veces aquel, digamos, lo voy a llamar así como autoestima que se tiene de sí mismo y de conocimiento de la empresa, nos lleva a que no podemos ejercer algo. Creo que debemos, en este momento, dejarlo a un lado y experimentar. Tomemos decisiones, pensemoslas bien, sí, pero tomemos decisiones, arriesguemos. Que todo el colectivo, que toda la comunidad, sin duda, en este momento, está a favor, está ayudando a construir, está comprensiva ante las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, es importante aprovecharlos. Para los profesores, seguimos en la diapositiva, Dani, por favor, para los profesores, para los padres de familia, los chicos incluso, quiero en este momento recomendarles dos libros que han sido bien importantes para esta época. Estos dos libros me los leí a inicio del año. El primero se llama Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista, conferencista argentino. Y él, en este libro, Crear o morir, pues, ilumina o me iluminó, mejor dicho, bastante para lo que es pensar en empresa. Pues yo también, como emprendedor, manejando una empresa, pues, se ha cambiado todo lo que es la planeación de este primer semestre. Pero allí, en este libro, este autor menciona que hay que crear, hay que innovar, hay que pensar en cosas nuevas, en nuevas formas de llegar a la población específica que queremos impactar. Porque, de no ser así, pues, vamos a estar ahogados por un mundo que va en constante crecimiento. ¿Qué pasa? Pues, con este libro, Crear o morir, pues, él menciona aquellas pautas creativas que debemos tener y que poco a poco debemos aplicar a un mundo, digamos, futuro. Pero aquí ya es sí o sí, Crear o morir. Pues, estamos en un momento que el cambio fue abrupto, el cambio fue inmediato. Crear o morir, eso es lo que muchas de las instituciones, muchas empresas y personas justo se están haciendo esta pregunta. Si deben crear algo o si deben desistir de lo que están haciendo. La invitación con leer este libro es motivarnos a crear, a pensar en nuevas cosas. Ya en redes sociales, creo que todos hemos visto que hay bastantes que nos ayudan y nos motivan a seguir aplicando esto que algunos están haciendo. Y el otro libro es de Víctor Frank, un neurólogo, llamado el libro El hombre en búsqueda de sentido. Y es bien importante para esa parte que les he mencionado de Recuerda tu propósito. Bien importante porque este autor, este escritor, en su libro está narrando la experiencia que tuvo en los campos de concentración nazi y cómo pudo sobrevivir a esto. Él sobrevivió por la esperanza, por tener un sentido y poder con ese sentido asumir la difícil situación que estaba viviendo en estos campos de concentración. Creo que va acorde a lo que muchos quizás estamos viviendo en este tipo de pandemia. Si tenemos claro nuestro sentido, si lo repensamos, si tenemos esa esperanza bien iluminada, pues esto sin duda se va a pasar y eso va a ser de gran recomendación, eso va a ser de gran ayuda para todos a medida que vamos pasando esto. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces para este momento, ya mencionando algunos puntos que creo que nos van orientando para manejar la situación, hablemos de algunas estrategias. Miren, he puesto cinco estrategias o cinco elementos, considero yo que nos sirven de estrategia, pero sé que pueden haber, pueden existir muchas estrategias que en este momento se están aplicando. Entonces, qué bueno que a partir de este momento podamos leer algunas estrategias que ustedes profesores, que ustedes entrenadores, que ustedes directivos estén realizando con su colectivo. Qué bueno conocer si han tenido acercamiento por medio de la virtualidad, qué bueno conocer si se han comunicado con cada uno de ellos, qué bueno conocer incluso si están realizando entrenamientos virtuales. Pues esto ya lo he visto en algunos clubes y considero que es una estrategia genial, es seguir la dinámica. Hay otros que están en un tema de encuesta quizás, analizando qué es lo que pueden hacer, compártanos eso. Hay otros que simplemente están experimentando. Qué bueno acá en este espacio poder conocer ello, dejar un poco lo que es el celo por aquellas ideas que tengo, por mi creatividad, dejar un poco el celo, un poco el ego que se puede presentar en medio de estas ideas. Y que todos vayamos compartiendo esto y conjuntamente se pueda dar respuesta a la situación que estamos viviendo. Como Liga Antioquenia de Fútbol, como institución, yo me atrevo a decir que además de las estrategias que seguramente están manejando, lo bueno, también que las demás personas estén enteradas de lo que ustedes quisieran de parte de ellos. Que las personas estén enteradas también de aquella visión que ustedes van proyectando para el tiempo que viene de esta cuarentena. Voy a mencionar entonces, mientras quizás algunos van compartiendo sus estrategias, sus experiencias, voy a empezar a mencionar estas cinco. La primera estrategia, la cual hay que actuar cuanto antes, espero que ya lo hayan hecho, sino que desde ahora mismo empiecen a hacerlo, es planear. Planear es importante en cualquier momento, planear es fundamental para todo el desarrollo que tenemos de un proyecto. Pero planear en esta situación es fundamental y cumplir lo que se planea, crucial. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque al estar en casa se dificulta la planeación, se dificulta la ejecución de aquellos planes. Al estar en casa se puede sentir cierta comodidad, se puede experimentar cierta sensación de fin de semana, de descanso, de comer, de dar una siesta, de recrearme y dejar para después algunas tareas que son importantes hacerla. Planear y ejecutar esa planeación es fundamental que empecemos a realizarla. Y cómo no, si llegamos a tener una buena planeación, pues poder compartirla con el colectivo, poder enterar de esa planeación a los jugadores, a los padres de familia, a las personas implicadas, para que ellas vean que hay una orientación, que se está manejando de forma sistemática, un proceso de que la institución, el profesor, el entrenador, el directivo, tiene algo en mente. Y eso, de verdad, es mucha la confianza que da para quienes están pendientes de esto. Segundo elemento, la comunicación empática. Aquí me detengo y quiero mencionarles que es mi favorita, lo más importante. La estrategia de una comunicación empática. Y aquí voy a mencionar lo siguiente. Entrenadores, directivos, personal que me está escuchando, los padres de familia. ¿Qué comunicación hemos tenido con nuestros hijos, con nuestros jugadores, con nuestros colaboradores? ¿Hemos estado enterados de la situación que están viviendo? ¿Hemos estado enterados de cómo han sido afectados por esta pandemia, por estar en casa? Hemos escuchado por boca de ellos necesidades de alimentación, si quizás las tienen, necesidades para ejercer un entrenamiento, necesidades para poder recrearse. Hemos escuchado de boca de ellos aquellas necesidades que surgen de esta situación. En el caso de los seleccionados, por ejemplo, se me viene a la mente, son ejemplos que me llegan. Hemos escuchado de parte de ellos en el tema de vivienda, en el tema de lo necesario para llevar esto. ¿Qué es lo que necesitan en realidad? Pues yo creo que es importante que hagamos ese ejercicio de escuchar, que nos comuniquemos pronto con ellos. Porque si los escuchamos, si hacemos el ejercicio de ponernos en el lugar de ellos, la comunicación va a ser una comunicación cercana. Ellos van a sentir que son importantes, van a sentir que tienen compañía, que no están solos enfrentando este momento adverso. No solamente con ellos, he puesto solo un ejemplo, acá caben todos los colaboradores, los mismos hijos, padres de familia. Con toda la comunicación empática es crucial, porque según esta es donde podemos tomar acción, donde podemos ver cómo va a ser la forma en que voy a actuar, en que voy a dirigirme, en que voy a proponer ciertas actividades, diferentes actividades. Manejemos una buena comunicación empática como estrategia. Tercer elemento son los entrenamientos virtuales. Les he comentado que ya he visto algunos clubes realizando estos entrenamientos virtuales. Qué buena estrategia es seguir brindando aquella labor fundamental física a esos deportistas y hacerlo por medio de las redes sociales, utilizando el conocimiento que tienen, la profesión, la técnica, los ejercicios, la dinámica que se deben hacer. Llegar por medio de la virtualidad a que estos chicos se puedan seguir instruyendo es algo excepcional. Los entrenamientos virtuales como estrategia yo considero que podemos incluir, además del entrenamiento que normalmente se llevaban las canchas, encuentros para una nueva forma de alimentación. Si algunos la tienen, si no la tienen, tener la certeza de que va a llegar cierto alimento a sus casas y que se van a encontrar por medio de estas redes y van a ver cómo la preparan y van a hablar un poco de aquellos componentes nutricionales que tienen y cómo eso ayuda para que estén en su estado óptimo físico y poder no perder el nivel competitivo que tenía. Entrenamientos virtuales, entonces, considero una muy buena estrategia que podemos aplicar. Otra estrategia, otro elemento, lo tengo por cuarto, es encuestar. Y este va muy relacionado con el quinto, que es ensayar. ¿A qué me refiero con esto? Encuestar, ensayar para generar conocimiento. Estamos en un momento que podemos generar conocimiento. A ver, instituciones, profesionales, generemos conocimiento con lo que está pasando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mantengámonos en comunicación con aquel colectivo, con nuestro colectivo. Y conozcamos aquellas opiniones que surgen bajo las nuevas medidas que estamos tomando. Pues difícilmente, si quisiéramos tener una evaluación de cómo funciona la virtualidad en el deporte, cómo manteniendo los chicos en casa y que aún así puedan tener contacto con la institución, etc. Difícilmente esto lo podríamos hacer si esta cuarentena no hubiera pasado. Porque no nos vamos a quedar en casa todo el tiempo. Porque vamos a buscar otras cosas por hacer. Pero ya que esta pandemia ha traído estas consecuencias, pues podemos utilizarla para generar nuevo conocimiento y crear nuevas estrategias. Y allí a que salgan también nuevos planes de negocio, nueva forma de conseguir recursos, nuevas formas de que podamos ser más profesionales o, perdón, que seamos más óptimos a la hora de llegar a toda esa comunidad. Pues los entrenadores, quizás no todos tienen la oportunidad de conocer a los familiares de los chicos, pero si tenemos la virtualidad podemos tener una interacción mayor con ellos. Y así sucesivamente. Creo que son algunas estrategias importantes para tener presente y que son aplicables en cada uno de los lugares en los que estén. Yo les agradezco por este momento, traté de ser concreto para este espacio. Qué bueno, de pronto, Daniel, si hemos visto algunas opiniones, algunos mensajes que nos comentemos. Y así ir finalizando este momento. Así es, Juan José, nos quedan tres minuticos. Por aquí tenemos algunos saludos. El profesor Óscar Aquino ha sido muy insistente saludándolo como coordinador de las escuelas de fútbol del Club Atlético Boca Juniors. Felicito a Juan José por su exposición y claridad en sus conceptos. Lo están esperando en Buenos Aires, profe. Un saludo a Óscar. Qué bueno que nos esté viendo también desde allí. Qué bueno conocer incluso sus opiniones. La del Mutis Fútbol Club, excelente presentación, muy interesante y necesario este tema desde la ciudad bonita. Saludos entonces también para la gente de Bucaramanga. Muchas gracias, de varias partes nos están viendo. Saludos propios, estuvimos pues mostrando durante la charla, Juan. De verdad agradecerte por este espacio a las personas, invitarlos. Bueno, después de esta publicación la vamos a estar subiendo en las otras redes sociales para que puedan pues revivir la charla, Juan. Y agradecerte por estos minutos entonces, pues con la gente y con la familia del fútbol antioqueño. Porque son daticos que precisamente en estos días de cuarentena también nos van a servir mucho para ayudarnos, ayudarnos a sobrellevar la situación. Y más en el momento que de pronto empezamos a perder la calma y comenzamos a desesperarnos un poco. Así es, Daniel. No, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Para mí también es de mucho afecto poder estar compartiendo aquellas reflexiones que surgen incluso en este tiempo y que nos ayudan a construir a todos. Hay que pensar en colectivo, es la clave. Juan, muchas gracias hombre y en el transcurso de lo que resta de este proceso, esperamos poder detener nuevamente con otra conversación para todos los amigos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Así es, Daniel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, Juan. Que estén muy bien. A ustedes también agradecerles por esta conexión en nuestro tradicional espacio de Zona LAF, que por estos días cuenta con un especial de conferencias donde ustedes se pueden estar informando de diferentes capacitaciones. Con invitados de lujo hoy, con el profesor Juan José Gómez, a ustedes. Los esperamos entonces el próximo jueves con un nuevo especial. Y los lunes, también lo vamos a seguir acompañando todos los lunes a las cinco de la tarde en tiempo de reposición, donde tenemos un invitado de fútbol para hablar de las historias. No solo del fútbol, sino de este diario de cuarentena. Hasta pronto.